Y bueno, pues ya estamos conectados con nuestro invitado, el economista, asesor de cabecera de este espacio, Henry Gebrad, y a quien agradecemos siempre su disponibilidad para venir a compartirnos sus impresiones, sus comentarios respecto al tema económico en la República Dominicana. Henry, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y justamente oportuno para evaluar todo el aspecto económico del primer año del mandato del presidente Luis Sabina, a ver justo cuando se supone que él esta noche estaría presentando esa rendición de cuentas a la nación. Gracias a los dos, la verdad es un placer estar de nuevo compartiendo ahí el espacio de New Rations Radio. Henry, pero ya tú puedes salir de tu casa. No, no, de hecho, pero tú crees que yo estoy ahí preso en mi cueva, no, tampoco así, yo salgo, yo salgo, claro, claro, pero hoy era complicado porque tenía que atender varias charlas así, tú sabes, si no yo hubiese venido con mucho gusto. Sí, es verdad, porque él me lo pregunta. Vamos a hacer un compromiso para que la próxima participación tuya en el mes de octubre ya sea presencial, ¿qué tú crees? No, 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 está bien, ya a esa hora cae bien el vinito y todo. El vinito a las 11 de la mañana. Para en el brunch. No, porque es que a las 11, ya son las 11 y media, ya terminó a las 12. No, 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 además ya en Francia son las 6 de la tarde, exactamente, yo entiendo. Sí, 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 sí. Henry, ¿cómo ves tú el anuncio que ha hecho hasta ahora el gobierno dominicano de que definitivamente vamos a tener una reforma fiscal que se va a discutir? No sé si la van a iniciar la discusión a final de este año o van a esperar el año entrante. Y que de los anuncios preliminares que se han hecho hasta ahora con respecto a la misma, ¿cómo ves tú el desempeño económico en los primeros 6 meses del año? Bueno, obviamente tenemos la amenaza siempre presente de la inflación. Cuando tú aumentas la masa monetaria de manera tan violenta como lo han hecho todos los países del mundo, pues la inflación global era de esperar. Y cuando se compila o se complementa con el tema del trauma logístico que ha tenido la humanidad, sobre todo lo que tiene que ver con el hemisferio oriental, pues eso ha aumentado los costos operativos, la escasez de circuitry, de circuitos integrados y de material electrónico para muchísimos sectores y subsectores. Todo ese trauma, ¿no? ¿Cómo lo ha ido paleando la República Dominicana? ¿Y cómo has visto tú el desempeño del primer semestre? Bueno, primero, como muchas veces en el caso del análisis que nos toca hacer de la economía dominicana, tenemos que segregar lo que es la economía a nivel macro y lo que es la economía a nivel micro, ¿no? Lo que siente y lo que recibe la gente. A nivel macro, nuevamente, el resultado es mucho más satisfactorio, por supuesto, que a nivel micro. La recuperación de la economía dominicana, y eso como muy bien tú lo dijiste antes en el programa, todavía nos falta por recuperar el sector turismo. Ha avanzado, definitivamente ha avanzado, pero todavía falta mucho por recuperar. La economía dominicana está teniendo un crecimiento mucho más fuerte y rápido de lo esperado. Yo estimo que tenemos entre seis a nueve meses de avance frente a lo que estaba previsto. Recuerda que cuando se hizo el presupuesto 2021, la primera versión del presupuesto, se proyectaba un crecimiento de un 5%. Eso es en comparación con el 2020, lo cual quería decir todavía un crecimiento negativo frente al 2019. La realidad hoy en día es muy diferente. El crecimiento superó 13% en el primer semestre en comparación con el 2020. Por supuesto, cualquier comparación, cualquier desempeño hasta mediocre en el 2021, tú lo ibas a comparar con el 2020 y te va a ir relativamente bien porque fue tan malo el 2020. Por lo que es importante compararnos con el 2019 y si nos comparamos con el año 2019, vemos que no solamente se ha recuperado lo que se perdió, sino que inclusive ya la economía de nuevo está creciendo. No está creciendo mucho, pero un crecimiento real de un 3.7% en el primer semestre en comparación con el mismo primer semestre, pero del año 2019 es un resultado que realmente muy poca gente estaba proyectando. Esto es positivo porque además de esto, otra cosa que fue sorprendente, que fue el desempeño del tipo de cambio, el dólar. El dólar se proyectaba en el presupuesto 2021, presupuesto original, de que iba a cerrar este año en 64 por 1 y que hemos visto que no solamente no se ha devaluado el peso, sino que se ha fortalecido frente al dólar. El dólar inició el año 2021 en 58 pesos con 32. Y ayer la tasa oficial de referencia del Banco Central estaba en 57 pesos con 21. O sea que había una revaluación de un 2% del peso. Eso ha permitido que con este crecimiento adicional, con esta inflación adicional, entonces el PIB nominal en peso es muy superior a lo que se proyectaba. Y como ahora lo tenemos que dividir entre una tasa de cambio que es mucho más bajita de lo que se proyectaba, entonces el PIB en dólares, y eso es una sorpresa increíble, el PIB en dólares del 2021 va a cerrar por encima de donde estaba el PIB en dólares antes de iniciar el COVID. Eso es el resultado completamente inesperado y que eso habla bien de la capacidad que ha tenido la economía dominicana a nivel macro. A nivel micro, ¿qué pasa? Que la gente no tiene esta misma percepción por dos razones. Todavía falta por recuperar más o menos el 15% de los empleos formales que se han perdido. Eso nos va a tomar probablemente todavía tres a cuatro meses para recuperar esos empleos formales. O sea, devolver la cantidad de empleos formales a donde estaban en febrero del 2020, que ya es un buen resultado. Sin embargo, eso también quiere decir al mismo tiempo que la economía no ha tenido la fortaleza suficiente para darle trabajo a todos los nuevos entrantes del mercado del trabajo entre febrero del 2020 y la fecha de hoy. Y por la dinámica demográfica de la República Dominicana, tú sabes, Faul, que estamos ingresando al mercado laboral entre 70.000 y 80.000 personas cada año. Entonces, eso es una... Y la segunda, como tú lo dijiste, que fue la muy, pero muy mala sorpresa de esta salida de COVID, es la inflación. De acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, en mayo la inflación superó el 10% en el ritmo anualizado, cosa que no sucedía desde el año 2008. O sea, desde el año 2008 no sucedía esto. En los últimos dos meses, la tasa anualizada ha ido bajando, está alrededor del 8%. Creo que va a terminar el año mucho más cerca del 7% que del 5%, como dice el Banco Central. Pero eso no quiere decir que los precios no sigan subiendo. De hecho, yo trato de explicar a la gente que está moviendo algo que pareciera ser como medio alocado. La tasa de inflación está bajando, la tasa anualizada, pero los precios continúan subiendo. Lo que pasa es que entonces están subiendo menos rápido que el mismo mes del año anterior. Y eso hay que recordar, que el año pasado, los tres meses de junio, julio, agosto, fueron los peores meses del año 2020. Entre la inflación julio del 2020, la inflación del mes fue de 1,70%, porque fue precisamente cuando al recuperarse los precios del petróleo, los combustibles empezaron a recuperar su precio un poco más normal. Entonces, se ha hecho que estamos reemplazando ahora meses de inflación más o menos alta con meses que tenían una inflación altísima. Entonces, eso nos da la ilusión, ¿verdad?, de que la inflación está bajando mucho a nivel anual. Pero en la realidad, cuando tú proyectas los últimos tres meses de forma anualizada, con tasa entre 0.55 y 0.65 mensual, tú estás hablando de una tasa de inflación que termina entre 7 y 8% al año. Y más, cuando tú ves que los incrementos de precios se concentran en lo que más le duele a los hogares más pobres, que es la comida. Y lamentablemente, eventos como lo que acabamos de ver, que no tienen que ver con inflación, sino con el tema de sanidad, el tema de la fiebre porcina, y ahora el tema del clima que puede estar dañando algunas zonas de producción, hace que entonces productos tan sensibles para la dieta dominicana como pollo, huevo y carne de cerdo han tenido incrementos que andan entre el 30 y un 50% en los últimos 12 meses. Henry, visto eso, y obviamente atendiendo al hecho de que, por ejemplo, el Estado Dominicano ha mostrado una capacidad importante de aumentar el endeudamiento en el último año para hacer frente a todas estas situaciones, ya se está anunciando el tema de una reforma tributaria para aumentar los ingresos fiscales, y parece que el empuje original que tenía el actual gobierno de que se iban a resolver las cosas por la vía del ahorro no ha sido suficiente, aún en medio del financiamiento. Lo que se ha planteado hasta ahora, como por ejemplo, para el tema de la reforma tributaria, primero, si tú ves necesario una reforma tributaria, porque si tenemos mayores niveles de crecimiento, pues obviamente las recaudaciones fiscales van a aumentar, si ya se cae el tema de la crisis sanitaria y el Estado no tiene que gastar dinero en crisis sanitaria, y si todavía las tasas internacionales siguen siendo favorables, pues el gobierno dominicano tiene la posibilidad de renegociar una parte importante de su deuda, aplazar pagos, mover cuotas, reducir los pagos en el corto plazo, etc. ¿Sería necesaria la reforma tributaria? Y si es necesaria, ¿cuáles son las vías o los sectores que tú entiendes que más se deben de atender? Fable, si solamente es una reforma tributaria, no solamente no es necesaria, sino que puede ser catastrófica. Si se trata solamente de tocar el tema de los impuestos y haciendo lo que generalmente se venía haciendo, que es incrementar tasas, yo entiendo que sería la autopista al desastre. La autopista al desastre. Yo entiendo que no es lo que está planteado, y ahí tú ves esa dificultad, entiendo, del equipo actual en el gobierno, de articular y comunicar un relato, porque en realidad no se trata de hacer una reforma tributaria, se trata de hacer un paquete, un paquete holístico de reformas, donde yo entiendo hay cuatro grandes pilares. Uno sí, no es una reforma fiscal integral que tenga que ver con la parte de ingresos, que será esta parte tributaria, pero también la parte de los gastos, gastar mejor, pero gastar más, por eso el Estado también necesita más dinero. Tres, una mejor administración de los activos y los pasivos del Estado. De hecho, y tú ves, y nuevamente yo creo que es un ejemplo más, de que una debilidad de esta administración es el tema comunicacional, el ministro de Hacienda, Rochi Vicente, se anotó dos excelentes resultados, y muy poca gente se dio cuenta, y poca gente le ha dado el crédito, que es una negociación de una deuda en dólares en diciembre pasado, y más especialmente en junio, se renegociaron en términos mucho más favorables una serie de deudas asumidas por Hacienda, bonos de Hacienda, donde se ha podido postergar para dentro de siete u ocho años una serie de pagos que había que hacer en 2022, 23, 24, y sobre todo reducir tasas de intereses. Algunos de esos papeles pagaban 15, 16% de tasa de interés, y ahora se están sustituyendo por papeles que pagan alrededor del 8%. O sea, que eso es una vía interesante, de que además del tema de los ingresos, hay que ver los gastos, la tenencia de activos del Estado para bajar la deuda, y la misma renegociación de deuda. Pero eso no es suficiente, no es solamente atender el tema del déficit fiscal, o el tema de la deuda, o tener una mejor nota en la calificadora de riesgo, sino tener una economía dominicana que sea más competitiva, que pueda crecer más que el 5%, que se entiende que es el crecimiento potencial, sin reforma, este crecimiento potencial va a bajar al 4%, con un paquete de reforma como hicimos hace 30 años atrás, puede subir hasta el 6%, con un crecimiento mejor distribuido. La segunda pata es la reforma a la seguridad social. Señores, todo el mundo está claro de que, tal como está concebido la formulita, la fórmula no permite que el sistema otorgue pensiones dignas a los trabajadores. Es un asunto de matemática y de dinámica demográfica. Esa es una realidad. No atenderlo y pensar que, mira, eso hay que dejarlo al próximo que venga, sería una irresponsabilidad muy grande, porque todavía estamos justo a tiempo todavía para enderecer esas fórmulas. La reforma a la seguridad social, también del lado de la salud. Yo creo que esta crisis sanitaria nos ha enseñado las grandes deficiencias y la necesidad de poner más dinero en la salud. Y poner más dinero no es suficiente. Hay que poner más y mejor dinero, como lo vimos con el sector de la educación. Cumplir con el 4% no te resuelve los problemas de educación. Puede ser necesario, puede ser suficiente, pero no es suficiente. Hace falta otra cosa. Y el tema del seguro de desempleo, que es muy complicado, porque te obliga a discutir el tema de la cesantía. Tercera pata, todo lo que tiene que ver con la parte laboral y salarial. Que eso tú no lo puedes resolver si tú no atiendes las otras dos patas que mencionamos, la parte fiscal y la presidencial. Y finalmente, no la menos importante, una reforma institucional que haga que tengamos definitivamente un mejor Estado. Esta crisis nos ha enseñado que hace falta el Estado. El Estado no hay que satanizarlo porque no estaba haciendo bien su trabajo. De hecho, hemos visto cómo hace la diferencia cuando tú ves el resultado de República Dominicana frente al COVID, especialmente el tema de las vacunas. Yo creo que el país ha sido mucho más eficiente que otros países de la región, inclusive del mundo entero. Eso, de cierto modo, esta parte la hizo bastante bien el Estado. Conseguir las vacunas, que muchos países todavía no han tenido acceso a las vacunas, y hacer una campaña de vacunación que, mire, República Dominicana está mostrando un buen resultado en eso. Entonces, esa es la reforma que yo espero ver, porque este conjunto de reformas va a propulsar a la República Dominicana en un sitio muy diferente. Mucha gente en el mundo entero está empezando a ver cómo reorganizar sus negocios globales y la República Dominicana, si hace las cosas correctamente, en los próximos 24 meses, tiene la oportunidad de graduarse, de ya subir a otra categoría, de decir a la gente, mira, el mejor sitio en la región para manejar sus negocios es la República Dominicana. Esto no se hace haciendo una reforma tributaria, eso se hace haciendo todo un grupo de reformas que se van apoyando una con la otra, que es un poco lo que aconteció en la República Dominicana hace 30 años atrás, cuando en respuesta a una crisis terrible, se hicieron reformas estructurales muy ambiciosas que tuvieron como resultado 30 años de crecimiento que tuvo la economía dominicana, que nadie lo puede negar, nada más que estamos todos claros que necesitamos algo diferente ahora para que este crecimiento pueda volver y que sea un crecimiento que le llegue un poquito más a la gente, que es la gran crítica que había con el modelo este vigente. Henry, yo te agradezco el que tú y yo tenemos tan de acuerdo, ¿por qué? O sea, eso me significa que yo por lo menos cierta coherencia tengo. Mira, mi gran amigo, no puedes estar más en lo correcto cuando reflexionas y nos ponemos a pensar en 30 años atrás, precisamente en el año 92, saliendo de la crisis del 90-91, la República Dominicana se abocó no a una reforma tributaria, sino a una reforma arancelaria, a una reforma del código laboral. O sea, el país se modificó en muchos aspectos y eso que tú señalas, esos cuatro aspectos que tú señalas, la seguridad social, el tema de la institucionalidad, el tema laboral, obviamente, la reforma del código laboral que tiene que hacerse conjuntamente con una reforma tributaria. El problema nuestro, Henry, y lo que yo temo, es que arrancamos por la tributaria y tan pronto hacemos la tributaria, las otras se quedan en el aire porque el capital político que hay que gastar para lograr una reforma de la seguridad social, el decirle a los sindicatos, mira, es que el seguro de desempleo tiene que estar porque en la ley de seguridad social que se promulgó en el 2001, en el primer párrafo dice que el seguro de desempleo tiene que estar habilitado en seis meses y por el Estado no garantizar el tema de la cesantía de lo de ello, eso no se ha tocado y no se ha podido lograr. Tampoco se logró en la parte médica el garantizarle a todo el mundo un seguro médico, lo que estábamos discutiendo hace un rato antes de tú entrar al programa porque eso implicaba que teníamos que de golpe y por razo buscar seguro médico para cinco millones de dominicanos. Entonces, yo no sé si ponemos esas cuatro patas sobre la mesa y decimos, mira, tenemos que abocar una reforma, pero una reforma de esas cuatro patas si podemos iniciar por la tributaria porque cuando inician por la tributaria se toman la plata, se ponen contentos y ahí se queda. Yo creo que ahí no se trata de empezar por la tributaria pero sí con la fiscal. O sea, tiene que haber y ha empezado a haber, mira, a mí me tocó en una reunión muy interesante con el actual director general de presupuesto que creo que todo el mundo reconoce la calidad de este señor que es nuestro amigo José Rigo y él nos ha enseñado lo mismo, el problema de la falta de relato, la falta comunicacional. lo que se ha logrado en términos de eliminar una serie de gastos que no tenían sentido o que no podían seguir se ha hecho un enorme trabajo pero muy poca gente lo sabe, muy poca gente lo sabe y eso es una pena. Fíjate, recuerda el año pasado cuando se hace el presupuesto modificado, o sea, yo me refiero al que introduce en el verano las nuevas autoridades que es el que conlleva llevar el déficit hasta por encima de 400 mil millones de pesos y una emisión de bonos soberanos por 3 mil 800 millones de dólares. Esta gente no sabía todavía lo que iba a tener adentro porque no tenía todavía el tiempo suficiente. Un resultado interesante ha sido que una vez haber llegado al mando darse cuenta de que había una serie de gastos que se podían que se caían por su propio peso y que ha hecho de que cuando tú comparas el déficit final del año 2020 estuvo muy por debajo casi 80 mil millones de pesos por debajo del déficit que se proyectó pero es con este déficit que se proyectó que se colocaron bonos soberanos en septiembre lo cual quiere decir que hubo algo bastante fuera de lo común es que este año el gobierno inició con dinero que le sobraba del año pasado y es este dinero que está salvando un poco que hizo un poco más fácil de llevar el año 2021 que son ya son caracteres que no vamos a tener en el 2021 pero eso te muestra que si el Estado está empezando a mostrar y no le queda más remedio de cualquier modo mostrar de que tiene la capacidad de gerenciar mejor el gasto fíjate lo que estaba mencionando lo que han logrado lo que han logrado las autoridades este año es bajar en 28 mil millones de pesos el pago de intereses que estaba en el presupuesto estamos hablando de mucho dinero es más o menos fíjate eso prácticamente ha pagado las vacunas el costo de las vacunas anda por los 31 32 mil millones de pesos eso no estaba en el presupuesto no me pregunte cuáles son las razones yo no tengo la respuesta no sé si alguien no está bueno se puso un costo importante 31 mil millones de pesos de acuerdo a las informaciones que trascendieron y eso se ha podido financiar gracias a la renegociación el ahorro del servicio de la de la deuda entonces esto tú ves que si se articula correctamente que conjuntamente con eso pensamos de que la nueva forma de vender activos del estado no va a ser sentando un grupo económico con un grupo de político y ponerse de acuerdo en esta venta sino que se va a hacer de manera transparente como se hacen en otros países mucho menos desarrollado que la propia república dominicana a través del mercado de valores para permitir que entonces ustedes dos o yo podamos decidir si queremos ser accionista o no para decir algo de punta catalina yo quiero ser accionista de punta catalina te lo digo de antemano pero yo quiero que sea mi decisión y que no sea otro que decida que yo no puedo ser inversionista porque eso no se va a poner en el mercado de valores eso ahí tú tienes la posibilidad de bajar significativamente el monto de la deuda y con más negociaciones mostrando a las agencias calificadoras que lo que está buscando la república dominicana es alcanzar el grado de inversión del país de inversión que yo creo que es una posibilidad para la república dominicana entonces las cosas cambian y creo que esto es algo que hay que ir armando conjuntamente con el presupuesto del 2022 mandar el presupuesto 2022 si en esta parte ahí corremos el riesgo de que no le guste para nada a las agencias calificadoras de riesgo y sería muy costoso para el país tener un retroceso porque mandaría una muy mala imagen afuera en momentos cuando desde muchos países se está empezando a mirar a la república dominicana para construir su base de operaciones en el continente americano especialmente aprovechar el dinamismo que sigue mostrando la economía de los Estados Unidos entonces aprovechemos esto y es ahí donde yo quisiera confiar en que el presidente de la república tenga la capacidad que yo entiendo que la tiene de construir este relato sin este relato es muy difícil implementar estas reformas tan ambiciosas y tan necesarias y el costo político de no hacerlo yo creo que es mucho más superior que el probable costo político de meterse en esas reformas bueno Henry espérate vamos a hacer un corte New Horizons Radio bien continuamos acá con nuestro gran amigo Henry Gebrard que estamos evaluando la situación de la república dominicana de cara al desempeño del año 2021 y obviamente contemplando lo que sería el año 2022 y de aquí en adelante Henry tú mencionabas y creo que está perfectamente en lo correcto la necesidad que tiene la república dominicana de abocarse a una batería de reformas importantes y de empujes digamos situacionales que sean que nos permitan apalancar de una manera definitiva o abalanzar ya la república dominicana de una manera definitiva y te quedaste en el espacio anterior conversando o empujando la posibilidad de que la república dominicana en la parte que tú llamaste reforma institucional maneje de una manera más transparente abierta y participativa el tema de los activos y pasivos que tiene la república dominicana y mencionaste como ejemplo el tema de punta catalina si la república dominicana los activos productivos que tiene ya la república dominicana no es el gran productor de bienes y servicios como lo fue en una época postrujillo no tenemos todas esas empresas del grupo core de dominicana de aviación etcétera pero el estado dominicano tiene empresas y obviamente en el sector eléctrico por ejemplo es uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana donde el estado tiene una participación importante y tú mencionabas la posibilidad de que el estado lograse financiamiento por la vía del acceso a mercados secundarios y donde nosotros todos los dominicanos y los extranjeros podamos participar de una manera más abierta en el desempeño de esas empresas y que el mercado financiero dominicano pues se avalance a partir de esto creo que está plenamente en lo correcto pero me llega a una curiosidad tú hablabas por ejemplo de que nosotros terminamos el año 2020 donde por la vía del recorte presupuestario del recorte sobre los gastos el gobierno entrante entre agosto y diciembre logró ahorros de alrededor de 80 mil millones de pesos que cuando se hizo el presupuesto suplementario y se aprobaron las emisiones de bonos soberanos en el a principio del gobierno pues no estaba ahí contemplado o sea no se tenía la posibilidad ni se sabía que se iban a poder lograr esos ahorros y yo te hago la pregunta la ley de revalorización de activos la amnistía fiscal y el crecimiento económico de la república dominicana en el 2021 han hecho que por tanto por la vía de impuestos internos como por la vía de la dirección general de aduanas las recaudaciones hayan aumentado de manera significativa frente a lo presupuestado y frente a lo logrado inclusive en el año 2019 estamos hablando que impuestos internos presentó de que en el julio de este año el crecimiento con respecto al 2020 fue de un 40% y con respecto al 2019 de un 25% y cifras también importantes en aduanas entonces ¿cómo ves tú al final el desempeño de este 2021 de cara de cara a la necesidad presupuestaria del 2022? no el 2021 va a cerrar con un déficit bueno si creemos efectivamente las proyecciones de lo que ha sido la modificación del presupuesto 2021 que ya esta ley fue aprobada este mes por el congreso plantea un incremento de unos 65 mil millones de pesos del déficit o sea el déficit inicialmente proyectado en 145 mil millones cerraría en 210 porque hay 65 mil millones de déficit adicional veamos del lado malo pasan dos cosas los gastos están por encima de lo que se contemplaba en parte por el tema de lo que es la salud el presupuesto de salud se incrementó en 40 mil millones de pesos hubo que poner líneas que no estaban previstas de subsidio cerca de 15 mil millones de pesos de subsidios adicionales los cuales casi 9 para la electricidad debido al alto costo del petróleo y 6 mil millones de pesos para los combustibles que dicho de paso ya con la congelación de la semana pasada ya terminamos de comernos los 6 mil millones de pesos ya a partir de la próxima semana o no se pueda seguir con el congelamiento y creo que se va a seguir o entonces habrá que dedicar más de 6 mil millones y creo que va a ser más bien esa parte que se va a hacer y por encima de esto estamos hablando ahí de unos 80 mil millones de pesos de lado los ingresos que no van a aparecer porque recuerda que en el presupuesto 2021 había una partida que yo había comentado con ustedes que nadie nadie se la creía que era que se iban a vender activos por 80 mil millones de pesos entonces sin ser haciendo una sincerización de las cuentas tú te das cuenta que tú tienes cerca de 190 mil millones de pesos que van en la dirección incorrecta o sea incremento de gastos porque no quedaba otra y un activo y un ingreso que no se va a realizar por dicha como muy bien tú lo dijiste del lado positivo ¿qué pasa? hubo un ahorro como yo dije en el servicio de la deuda por cerca de 29 mil millones de pesos y sobre todo ha habido y ahí solamente se está proyectando 110 mil millones de pesos de recaudación por encima del presupuesto yo creo que ahí hay una reserva secreta entre 20 y 30 mil millones de pesos porque producto de la buena recaudación producto del crecimiento adicional de la inflación adicional de la ley de revalorización patrimonial que probablemente va a significar 20, 25 quizá 30 mil millones de pesos que no estaba en el presupuesto definitivamente el Estado está cerrando mejor de lo previsto con un déficit adicional pero que no va a significar necesidad de financiación adicional porque esto se va a cubrir con el dinero que sobró del año pasado eso es lo que ha permitido pues que este incremento del déficit no tenga mayor consecuencias ahora cuando tú proyectas 2022 es complicado tanto de lado los ingresos como los gastos porque hay una serie de gastos que fueron extraordinarios porque no se repetirían por lo del COVID pero tú tienes una serie de nuevos gastos que se pusieron como y que eran necesarios incremento de salario el sector salud pensión para este policía para fuerzas armadas que eso obviamente se va a repetir en el 2022 y del lado de los ingresos entonces esos ingresos extraordinarios que tú tuviste como esta ley de revalorización el acuerdo con los bancos los bancos están poniendo están adelantando 20 mil millones de pesos de impuesto que eso si te lo adelantaron este año ya no tienen por qué pagártelo el año que viene y lo mismo pasa con la mina de oro que está adelantando 6 mil millones de pesos de la regalía del 2022 del 2023 cuando tú sacas esos ingresos extraordinarios tú estás diciendo que probablemente en el presupuesto o sea en lo que habrá sido ejecutado en términos de ingreso este año tú tienes que ir sacando 50 o 60 mil millones que no se repiten el año siguiente por lo que entendemos que la presión tributaria aparente que casi va a llegar al 15% este año va a bajar a 14.2 14.3 que es donde estaba en el año 2019 entonces es a partir de ahí que se tienen que hacer las proyecciones de cómo mejorar los ingresos del estado sin incrementar tasas con la excepción quizás de algunos impuestos a la propiedad y eso donde sí puede ser que haya espacio de que algunas figuras impositivas con las cuales haya que cumplir por tratados internacionales estoy hablando de cambio climático y esto pero de manera general lo que estamos diciendo que la mejor manera de recaudar más ahora es como se hizo hace 30 años atrás es reduciendo la tasa de algunos impuestos y ahí mis candidatos favoritos a baja de tasa son el tevis la tasa general y el impuesto sobre la renta a las empresas que yo creo que sí que no tenemos un país una economía más competitiva y tener más empresas pequeñas que se formalicen esas empresas no se van a formalizar una tasa de un 27% necesita una tasa mucho más baja para poder entrar y eso permitiría entonces bajar los niveles de informalidad de evasión de ilusión que es ahí donde está el potencial para incrementar los ingresos del estado sin tener que incrementar las tasas que terminaría siendo entonces si solamente incrementamos tasa es que son lo mismo de siempre que van a seguir pagando impuestos y eso ya hemos llegado hasta donde se podía con eso yo no puedo estar más de acuerdo contigo Henry sencillamente complementaría tu comentario porque es más que evidente que si el sector formal sigue siendo un 45 un 50% de la economía tú nunca vas a aumentar la tasa de presión tributaria por encima del 14 15% o sea si tú asumes que el 50% de la sociedad dominicana es que está pagando un 14 realmente tu presión tributaria es de un 28 un 30% no es de un 14 porque el resto del mundo lo está pagando de manera indirecta por la vía de los impuestos indirectos regresivos que tenemos acá a los combustibles a la energía eléctrica y los malos servicios y la poca calidad de infraestructura y demás que tenemos acá en el país pero por eso diría yo Henry que para mí la pieza angular digamos por donde debe de arrancar este proceso de reforma que obviamente tú has dicho tenemos que arrancar por lo fiscal yo creo que deberíamos de arrancar por lo laboral o sea la reforma del código laboral y el empuje que se le tiene que dar a la creación de empleo que solamente la puede hacer un sector empresarial que tenga la posibilidad tal y como tú indica de formalizarse es la pieza angular por donde tiene que pasar todo y eso en realidad es a la par o sea yo creo que tú por ejemplo aparte de las tú tienes que tener una serie de dando y dando ¿no? un primer dando y dando con el sector informal es decir mira yo necesito que te formalice y a cambio yo te doy una tasa que sea un 10% o te pongo un monotributo o yo te voy a acomodar las fechas de declaraciones de modo que tú no tienes todos los días que llenar una declaración de algo hacerle también más fácil el sistema del mismo modo con las grandes empresas que aún pagan un 27% algunas están ganando un buen dinero yo creo que si hay el espacio efectivamente para bajar paulatinamente hasta un 20% para decir algo no sé si el número lo aguanta pero lo más probable que sí entonces tú tienes es la única oportunidad que tú tienes de poder recuperar el tema salarial porque tiene que ser dando y dando lo ha dicho el presidente de la república tenemos que ver cómo recuperar que hasta el momento no hemos logrado mucho hacerlo recuperar el nivel de los salarios pero entonces tú tienes que crear las condiciones para eso entonces una forma de hacerlo probablemente es llegar en la mesa de discusión señores ustedes están pagando una tasa de un 27% mañana va a pagar una tasa de un 20% yo necesito que parte este dinero se quede en el sistema y yo creo que es la mejor manera de hacerlo es ir programando paulatinamente mejorar el salario real o sea tener incrementos salariales que puedan ir por encima de la inflación eso solamente tú lo puedes lograr si tú tocas como tú lo dijiste esas dos teclas de manera simultánea porque están íntimamente ligadas claro estoy de acuerdo contigo yo mi propuesta sería si nosotros queremos granjearnos y explotar el tema de que nosotros geográficamente estamos en una posición idónea y tal como tú mencionas luego del COVID mucha gente y muchas empresas están buscando reposicionar su lugar de producción para acceder al mercado norteamericano mira en Estados Unidos la ganancia de capital es de un 19 y el impuesto sobre la renta obviamente también está por debajo de 20 entonces si nosotros podemos llegar a que en 3 años 4 años la tasa sea de un 15 ya tú estás por debajo de los Estados Unidos para una empresa norteamericana es negocio hacerlo acá y si tenemos un seguro de desempleo similar al que se tiene en Estados Unidos donde tú puedes mover el mercado laboral es mucho más flexible que lo que es hoy en día pues entonces las cosas cambiarían de manera dramática porque las empresas no tendrían temor a aumentar los ingresos a sus empleados los sueldos porque tienen perfectamente espacio por donde hacerlo y la creación de empleo sería mucho más grande que la que hoy en día y eso también te moviliza entonces esos mayores empleos de mejor calidad de mejores salarios te mueven la economía y tus empleados terminan siendo tus primeros clientes o sea yo creo que es crear las condiciones de un círculo virtuoso correcto de un conjunto de círculos inclusive que se van reforzando uno con el otro ese es el momento para hacerlo no podemos esperar ese dos años tres años para hacerlo porque hay condiciones internas y condiciones externas que lo están favoreciendo la cantidad de empresas que están empezando a instalarse en el país hasta sus propias oficinas regionales antes la gente pensaba en Miami Panamá Puerto Rico Panamá por supuesto que otros países de Centroamérica pero no se contemplaba la República Dominicana ahora la República Dominicana es número uno en la lista tenemos que asegurarnos de no dejar nada que sea un punto que si aparece en la lista es un punto suficiente para justificar no venir y yo creo que en esto tenemos suficiente manejo para evitar esos temas tenemos la posibilidad de verdad de lograr una gran transformación y eso no se presenta cada cinco cada diez años el momento el momento yo creo que es ahora yo creo yo creo de verdad yo he visto actividades sumamente bien ejecutadas la semana pasada se celebró el día nacional de las zonas francas ha sido extraordinario lo que se ha logrado hacer con el sector de las zonas francas las zonas francas este año van a terminar con un nivel récord van a superar los 7 mil millones de dólares de exportación y se hablaba en esta actividad estaba gente de zona franca de todo el continente está nada más me estaba contando alguien de Centroamérica de que discutiendo la reforma fiscal él me dice que la gran esperanza de otros países es que la República Dominicana cometa el error de afectar el régimen de zona franca ellos inclusive mira yo te puedo asegurar que hay procesiones con velones de muchos empresarios de fuera de República Dominicana esperando que cometamos el error de modificar de alterar lo que hasta el momento ha funcionado bien porque el que no esté aquí va a estar en otro sitio se dice que la capacidad para la República Dominicana en los próximos 10 años es multiplicar de 3 a 5 veces lo que actualmente estamos exportando desde las zonas francas entonces ahí el tema es cómo logramos hacer que este sistema que tenemos muy ambivalente de un sector industrial local como si el otro no fuera del país la zona franca entonces el sector industrial puede ser mucho mejor acoplado y tenemos en República Dominicana hoy en día los parques industriales de zonas francas tenemos niveles de tecnología que son de primer mundo y de primer mundo manejado por dominicanos fue muy impresionante para mí ver esas algunas cifras donde en el sector de dispositivos médicos donde ya la República Dominicana está el top 10 a nivel mundial ya la República Dominicana está reconocida como uno de los mejores sitios para producir dispositivos médicos tú ves la nómina hace 5 o 10 años atrás había este 70% de la gerencia que no era dominicana hoy en día el 95% de los empleados incluyendo la alta gerencia son jóvenes dominicanos eso habla muy bien de la capacidad que tiene el país y cuando tú vas a un parque de zona franca tú vas a la República Dominicana en la cual todos quisieramos vivir y trabajar porque todo funciona y mira eso es en República Dominicana no es en China no es en Panamá no es en Costa Rica se está haciendo aquí en República Dominicana y con dominicanos yo creo que podemos apalancar esta situación el sector turismo se está transformando pero no hemos perdido el turismo los turistas están quizás no sean los mismos de antes quizás haya mucho más de Estados Unidos que de Europa bueno que así sea así son las cosas tenemos un sector la agricultura que nos ha servido de mucho durante la crisis del COVID y la crisis de alimentos ahora nos muestra lo importante que es tener el único país en la región que tiene la capacidad de por tanta producción local de alimentos y bebidas es la República Dominicana el otro que tiene el espacio pero le va a tomar probablemente 20-30 años llegar a ese nivel es Cuba pero Cuba está partiendo desde tan bajo desde tan bajo reconstruir este llegar al nivel que tiene la República Dominicana le va a tomar muchísimo muchísimo tiempo y todavía no está en condición ni siquiera de empezar porque todavía hay una hipóteca política que hace que el nivel de riesgo no hay nada que discutir entre Cuba y República Dominicana a menos de ser un viejo loco comunista no es en Cuba que yo voy a tener mi dinero obviamente mira Henry definitivamente por eso yo me no puedo estar más que de acuerdo contigo con respecto a que espero y estoy de acuerdo contigo en que este debe ser el momento entiendo que el gobierno tiene el capital político tiene la legitimidad suficiente y tiene el empuje pero tiene que mejorar el relato tal y como tú dices tiene que mejorar el relato para hacerle llegar a los sectores que pudiesen adversar una un movimiento de la inercia no mira esto se va a dar quieranlo ustedes o no lo que necesitamos que todos nos montemos en el carro y al final las cosas van a ser mejor y obviamente es una negociación es un toma y daca como decimos acá cuando tú me dices a mí te voy a bajar el ITEV te voy a bajar el impuesto a la ganancia capital te voy a bajar el impuesto sobre la renta pero necesito que haya un compromiso de aumento de los niveles de ingresos de los salarios en 3, 4 años de que van de esta manera pero también los impuestos se van a desmontar de esta forma pues todo el mundo tiene una visión clara de hacia dónde vamos como sociedad y todos nos ponemos a trabajar juntos no es un asunto de que llegó esta coyuntura entonces te parcho llegó esta coyuntura entonces te parcho que son las cosas que realmente trauman y causan un daño importante a la legitimidad y obviamente alejan los capitales extranjeros y los inversionistas que son tan necesarios yo creo que con una visión de Estado y ojalá y sea una visión donde esa reforma se hable de un proceso de reforma con un desmonte y movimiento y transformación en los sectores que hemos discutido que se tome 4, 5, 6 años para que uno sepa que no va a ser un compromiso solamente de los que nos están gobernando en este momento así es así es por eso más allá de un pacto social también un pacto político correcto que queramos o no mira la democracia se hace tiene que haber partidos políticos y lo que tú dices eso es un esfuerzo que abarca mucho más allá de un mandato de 4 años y cuidado yo creo que ahí es emprender un viaje un viaje largo pero los beneficios puede ser ese rápido porque eso va a ser lo bonito de esto o sea el potencial es tan grande y la capacidad de esta economía y de la gente mira la gente se ha fajado la gente se quiere fajar y si ve que realmente mira es para un mayor beneficio yo creo que la gente se va a fajar aún más porque total mira es aquí donde estamos viviendo y mira estamos mucho mejor aquí que en Kabul ay Dios mío que ejemplo pusiste no yo creo de pronto tenemos 4 o 5 países más en la zona que pudiésemos decir que no tienen el privilegio que tiene República Dominicana y por desfortuna lamentablemente tenemos solamente que mirar hacia nuestra izquierda y vemos lo que está sucediendo con nuestros vecinos que comparten el territorio y realmente bueno la posición dominicana es invaluable y como tú dices la resiliencia del dominicano es impresionante o sea cuando uno como economista se pone a hacer los números uno se olvida de esa parte y esa parte influye impacta bastante por eso mira hay que mantener el optimismo sin perder de vista verdad que todavía hay gente que no ha podido montarse o remontarse en el tren y que entonces mira lograr crecimiento económico no le favorece a la gente es un crecimiento económico que no nos sirve yo creo que eso es lo que tenemos que guardar en mente que por supuesto tenemos que tener buenos números pero tener buenos números y que eso no le signifique nada a la gente eso no son buenos números entonces tenemos que tener buenos números pero que sirva para que la gente pueda ver que mira hay posibilidad de mejorar sus condiciones tener mejores igualdades en el acceso a las cosas y todavía hay definitivamente hay mucho trabajo todavía por hacer pero creo que vale la pena yo todavía yo le pongo mi apuesta a la República Dominicana estamos de acuerdo yo creo que ojalá y el presidente y el resto del gabinete se hayan leído a Yuval Noah Harari para que mejoren en su relato y en la forma de contarnos la historia para garantizar que nosotros seamos diferentes al resto de nuestro entorno y podamos no granjearnos escenarios de competitividad porque mira eso que tú mencionabas por ejemplo de Centroamérica República Dominicana en el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos con respecto a Centroamérica si lo vemos desde el punto de vista comercial hemos sido los grandes perdedores sin embargo Centroamérica a pesar de que ha logrado mejores condiciones con respecto a nosotros en el comercio entre nosotros sigue siendo un país un grupo una región de países infinitamente menos atractivos para la inversión extranjera y para la inversión local que la República Dominicana es que recuerda cuando nos montamos en el 2004 de Chepa ¿no? Sí en el tren el derech éramos la última la última rueda de la carroza claro yo dudo ahora que estemos en esta posición no no para nada hasta hasta en el Consejo de Seguridad de la ONU estamos no sé cómo votamos con el tema de Kabul pero ahí estamos eso son otras son otras consideraciones pero tú mira yo creo que tenemos que mantener el positivismo y para eso de nuevo mira hay un potencial si hay dinero hay mucho más dinero aquí en el país que hace 20 años o 30 años atrás tú podías quizás justificar o explicar muchas cosas que faltaban porque no había esta cantidad de dinero hoy en día yo creo que no hay excusa mira no hay excusa para no acertar hay una cita con la historia mira ese es un momento extraordinario que pudiéramos vivir y yo de verdad yo 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 quisiera ver esto yo quisiera ver eso yo estoy seguro que la República Dominicana tiene esta posibilidad de una conversión única en el Caribe cosas que vimos en otras latitudes hace 30 50 años atrás esos milagros que nunca son milagros de algunos países asiáticos son replicables adaptables con condiciones diferentes porque mira Asia es Asia América es América el Caribe es el Caribe pero yo creo que la mesa está servida para que lo lo hagamos bien no hay ninguna excusa y ahí mire no todo hay que dejarlo al gobierno no todo hay que dejarlo al presidente yo creo que cada uno de nosotros modestamente desde nuestra posición tenemos una pequeña cuota de responsabilidad en eso y mientras sea posible alcanzar el cambio mira te puedo garantizar que yo seguiré este cacarreando este mensaje y decir que mire hay que hacer esta transformación hay que hacer esta transformación hasta que se haga eso es lo que yo quiero para los próximos dos o tres años yo quiero asumir este este rol de seguir repitiendo repitiendo esperando que alguna de esas cosas la podamos ver porque es aquí donde hemos decidido quedarnos bueno pues ten por seguro que esta vitrina y este escenario lo tendrás para poder seguir insistiendo y nosotros vamos a hacer lo propio porque estamos plenamente de acuerdo de que esa es la única ruta y yo no puedo creer que tanta gente lo vea y lo vea tan claro y que el estado y que el gobierno y que gente allí adentro paveliza don miguel el mismo jochi o sea hay muchas figuras que están muy claras y que entienden claramente que es lo que hay que hacer entonces y que tal y como tú dices no hacemos nada con sacar cifras de que estamos creciendo un 8 un 9% y que somos el país que en 50 años más ha crecido pero al mismo tiempo tenemos la peor distribución del ingreso y tenemos unos niveles de salario que no se corresponden con el resto de centroamérica o de latinoamérica ni se corresponde con el nivel de crecimiento que hemos tenido o sea tenemos que cambiar el modelo sí y esa es la oportunidad así que Fauli muchísimas gracias por permitirnos nuevamente compartir con ustedes y pues ojalá con mucha gente como ustedes yo creo que el cambio esta transformación es posible está ahí y no está tan lejos despídelo bueno yo he estado por acá busquen en nuestro twitter pues todos los detalles de esta conversación y bueno Henry gracias por acompañarnos en esta mañana y a todos ustedes bueno pues en este overtime que han estado con nosotros a través de nuestra cuenta en youtube gracias a todos mañana a las 11 en directo en este espacio New Horizons Radio New Horizons Radio